Amigos, bienvenidos a una nueva edición. Hoy estaremos con historias y leyendas de terror. Una historia que sucedió en la ciudad de Tulcán. La casa de confianza. Después de la intro, comenzamos con esta nueva aventura. En la ciudad de Tulcán, se encuentra la casa más embrujada de todo el Ecuador. Este lugar se encuentra situado cerca de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Lo que vas a escuchar, son recopilaciones de muchas anécdotas que han llegado con el pasar de los años. Antes de que se construyera la universidad, el terreno era utilizado para la venta de animales, por lo que era una zona deshabitada. Por esa época, se construyera una casa muy hermosa, la cual era utilizada como discoteca. Pero dentro de ella, sucedieron ciertos acontecimientos, según las anécdotas de ciertos años. El acontecimiento más perturbador, fue de una mujer de la vida alegre, la cual le arrebataron la vida, de una forma muy atroz. Pues sus verdugos, no tuvieron piedad, ni en la vida, ni en la muerte. Pero lo más abominable que hicieron, es arrastrar su cuerpo por toda la casa. Luego de lo sucedido, la discoteca tuvo que cerrar, y la zona se tornó en un lugar abandonado. Pero curiosamente, una zona frecuentada por criminales, que solían pedir a los taxistas, que los lleven ahí. Los taxistas, iban sin saber el terrible destino que los deparaba. Una vez llegaban ahí, los criminales los atacaban, y los robaban, todas sus pertenencias, para luego esconder sus cuerpos, dentro de la casa. El tiempo pasó, y las cosas se fueron tranquilizando. Pero a los directores de la penitenciaría, se les ocurrió mandar ahí, a los internos, que tenían pre-libertad. Después de todo, la casa estaba habilitada dentro de un lugar poco habilitado. También se le dio el nombre o apodo, la casa de confianza. Se preguntarán por qué ese apodo. Resulta que los internos, podían salir a cualquier hora del día. Pero en la noche, debían registrarse y dormir ahí, siendo custodiados, por uno o más guardias. Evidentemente, todos los acontecimientos sucedidos en dicha casa, hicieron que se tornara en un lugar maldito. Por lo que todos aquellos, que pasaban la noche ahí, pudieron presenciar acontecimientos sumamente extraños. Muchos aseguraban, escuchar los gritos angustiosos, de las almas en pena. O el sonido de unos fuertes pasos, hechos con tacones. Incluso el sonido de algo siendo arrastrado, o las escaleras. También hubo avistamientos, como el de un guardia, que pudo ver que alguien lo miraba por la ventana. Eso era imposible, ya que no había nadie en la casa. También contaban los internos, que sentían que alguien los horcaba mientras dormían. Pero hay otra anécdota, que resulta que una mujer pudo ver, como un espíritu cruzaba la habitación volando. Para perderse entre las sombras. Así como estas, hubieron muchas más anécdotas de aparición, que suscitaron en la casa. Las cosas estaban tan graves, que tuvieron que llamar a un sacerdote, y bendecir el lugar. Y pusieron una estatua de la Virgen María, para que pudiera, ahuyentar los malos espíritus. Pero pese a todos estos esfuerzos, hasta el día de hoy se encuentran avistamientos en dicho lugar. Y dime, ¿tú serías un inquilino de la casa de confianza? Amigos, hasta aquí esta edición de terror. Si te gustó la historia, házmela saber en la caja de comentarios. Al igual, ayúdame con tu suscripción y un gran like. Que eso me ayudará, a seguir promoviendo las historias y leyendas de nuestro país. Recuerda, soy el chino carchense. No olvides de suscribirte, dar gran manito arriba y compartir. Hasta la próxima. No olvides de suscribirte, suscribirte y activar la campanita.